La historia de vuelta a la escuela. Como somos los reyes, queremos acoger el colegio. ¿Qué? ¿Por qué? Porque quiero que sea nuestra nueva casa. ¿Qué? Y te daremos mil dólares. ¡Bien! ¡Se me marchó! ¡Quiero mil dólares! Cuando ya... Cuando ya pusieron... Cuando ya pusieron todos los muebles... Será esta nuestra nueva casa. ¡Bien! Primero os vamos a presentar nuestra casita. Este va a ser la juguetería. Este, el salón. Para comer y eso. Este, las habitaciones. ¡Ah! Y esto es la de mi hermanita. Este es nuestra mascotita, que es tan pequeñita. Que tiene que estar ahí. Nuestro perrito. Mi jardín. Mi comidita. Mi... Mi patio. No sé si lo veis. Y eso. Bueno. Bueno. Pues ese es nuestro... Nuestro... Mi... Mi... Mi casa. Bueno. Vamos a empezar. Hermana, tengo que quedarme ahora contigo. ¿Por qué? Porque hermanita no está. Ah, vale. Pues vamos a estar aquí. Estás esperándola. Pero, hermanita. ¿Qué hermanita? Pero... Tenemos que estar acompañando a los... Tenemos que estar con los animalitos. Ya. Tú vas a estar con el... Tú vas... Tú vas a estar con mi hijita. Con mis animales. Bueno. Mi conejo. Es mi conejo. Y mi perra. Pero bueno. Tú no tienes animales, pero yo sí. Pero también puede ser mío. Bueno. Ya lo sé. Vamos. Ay, qué mona. Yo voy a estar con mi perrita. Ay, tengo que estar con la conejita. La voy a enviar a su camita. Hermanita, déjala también a la perrita. Cuando ya pusieron a los animales en su lugar... Tengo que cantar. ¿Tengo que cantar? Pero si yo no sé cantar. Pero canta. Pero canta. Adiós, Karen, el corazón. Que ya... Vaya, pues yo... Mejor canto yo. ¿Cuál quieres que cante? Pues lo que sea. Me da igual. Pero es que no sé qué cantar. No sé qué decidir. Me dímelo. A ver. Voy a cantar solo adiós con el corazón. Pero un poquito. Nada. El himno de la alegría. Pero un poquito. Nada más. Escúchame el mar. Una canción de la alegría. El canto alegre de los pájaros. Sí, oye cantar. Ya está. Hasta ahí. Pero no te sabes la otra parte. Sí. Pues entonces cántala. Pues no. No me da la gana. Hola. Hola, hermanitas. Hola. Tenemos que ir ya al colegio. Colegio. Pero no. Sí, no. Sí, no. Sí, no será. A ver. Hermanitas. Tenemos que irnos ya. ¿A dónde? Yo qué sé. Pero tenemos que irnos. ¿Vosotras solas? ¿Qué? ¿Nosotras solas? Sí. Sí. Venga, yo me quedo con la perrita. Adiós. Le vamos a gastar una broma. ¡Ay! Mabel. Espera, ¿has sido Mabel o Yasmina? Yasmina es una gatita. Mabel es una ardillita. Sí, yo no he sido. Ha sido Yasmina, como siempre. Mam, vámonos, hermanita. Tú sí que sabes entenderme. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando ya salieron todos. Tenemos que irnos. A pasearla. Bueno, yo me quedo aquí. Cuando ya pararon de caminar. Mabel es muy mona. Mabel es muy mona. ¿A que sí? Sí. Y Neymar está en casa. Ah, vale. Hola, chicas. Hola. ¿Quién es? La pequeña. Es una amiguita. ¿Es una amiguita? ¿Me dejaste verla? Vale. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo aquí? Oye, ¿y el otro? Oye, ¿y el otro? Oye. Oye, ¿y el otro día estábamos nosotras de edad? Sí, hermanita, sí. Hola. Hola, chicas. ¿Qué tal? Nosotras bien. Ah, vale. ¿Podemos ver ese bebé? Claro. Ah, qué bonito. Es bonito. Bueno, yo digo bonito. ¿Puedo ir hoy a tu casa? Claro. Vámonos. Yo voy primero. Vale, vámonos. Cuando ya llegaron todos a su casa. Hermanita, no hay nadie. Qué pena. Hermanita, hermanita. No está. Cuando se quedó su... Cuando su prima... Cuando su prima pensó que todavía no había llegado Yasmina. de su hogar, que era otro país. Vine al colegio a ver cómo es. Y me encuentro una casa. Yo quiero ya mi colegio. Esto no puede ser. Yo ya quiero mi colegio. Yo ya quiero estar en mi colegio. Ay, madre mía. Esto ya no oye. Un colegio venga. A saber qué es. Yo quería mi colegio. Y ya nos dieron todos las vacaciones. Ya no está. Yo qué. Yo pienso que esta puede ser la casa de mi prima, mi prima, mi prima, prima, mamá. Ese puede ser el ladrido de mi, de mi, de mi, del perro, de mi prima. Madre, madre mía, qué sorpresa me llevé. Porque está mi prima viviendo aquí. Pero yo quiero mucho mi colegio. O sea, que este colegio ya se ha borrado hoy. Continuará. Continuará.